La frontera entre Estados Unidos y México se cerrará a viajes no esenciales para frenar la propagación de la pandemia por COVID-19, anunció el presidente estadounidense Donald Trump. Los viajes que quedarán excluidos de esta medida son los que tienen fines médicos o asistencia educativa, además de que no se afectará el comercio legal y esencial, precisó el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf. Trump también reveló que México está considerando suspender sus viajes aéreos desde Europa en coordinación con su gobierno. El Departamento de Estado emitió una nueva alerta de viaje instando a los estadounidenses a no ir al extranjero bajo ninguna circunstancia y a regresar a sus hogares. La restricción confirmada hoy con México es similar a la coordinada con Canadá, en donde sí se permite el intercambio comercial. Trump incluso hizo referencia a ello al mencionar que, como hicimos con Canadá, también estamos trabajando con México para implementar nuevas reglas en nuestros puertos de entrada. El Departamento de Estado